Oh, mi bici, mi moto, mi distinto reloj, mi piano de cola, mi televisor, mi prueba afectante, mis gafas de sol, mi silla y mi estante, todo lo que tengo es tuyo, tuyo, tuyo. Tu daros ni qué pivinina, tuyo, 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 la razón de mis alegrías, tuyo, tuyo, el baile de mis tequías.